Vamos a hablar de otra mujer muy querida, pero que está en el ojo del huracán, me refiero a Cintia Clipbo, porque ella explotó, pero así explotó en contra de Laura Zapata, la tildó Jessica de sapo, dice ella, y dijo que hasta que su propia familia no la quiere. Hasta ahí llegó, mire, Zapata se enfrentó a Clipbo, esto en un reality que ellas protagonizan, y Clipbo pues le respondió con todo, dijo que no tiene tiempo para hablar de personas que no están a su altura. Pero ahí no termina la cosa, Clipbo añadió que Laura nunca le pidió perdón por difamarla y acusarla de usar sustancias, y que en realidad la veterana actriz, pues como que le da lástima, esas fueron sus palabras, pues asegura, solo está viviendo de los realities, ya que no tiene carrera propia. Palabras fuertes, pero dejemos que el amor fluya. Fluimos, al igual que fluye este programa maravilloso con ese público maravilloso. Fluimos, al igual que fluye este programa maravilloso.